¿Cuál de estos números será divisible por 10, o por 5, o por 9? Primero, para que sea divisible por 10, el número debe terminar en 0. Este número no termina en 0, así que este número no es divisible por 10. Este otro tampoco termina en 0, así que no es divisible por 10. Pero si estuviera, por ejemplo, el número 510, este número sí termina en 0, así que este sí sería divisible por 10. Divisibilidad por 5. Para que un número sea divisible por 5, debe terminar o en 0 o en 5. Acá este número cumple la condición porque termina en 5, así que todo este número sí es divisible por 5. Este número no termina ni en 0 ni en 5, así que no es divisible por 5. Este otro termina en 0, sí cumple la condición, así que 510 sí es divisible por 5. Divisibilidad por 9. Para que un número sea divisible por 9, la suma de sus cifras del número debe ser divisible por 9. A ver, vamos a sumar estas cifras. 4 más 0 es 4, más 1 es 5, más 6 es 11, 11 más 5 sería 16. Entonces, 16. Ahora, ¿el 16 será divisible por 9? No, porque 16 entre 9 no es exacto. Así que este número tampoco es divisible. Ahora, con este de acá. Igual, vamos a sumar sus cifras. 3 más 2 es 5, más 6 es 11, más 4, más 3 es 18. ¿18 es divisible por 9? Sí, porque 18 entre 9 es exacto. Entonces, todo este número también es divisible por 9. A ver este otro. Sumamos sus cifras. 5 más 1 más 0, 6. ¿6 será divisible por 9? No, porque 6 entre 9 no es exacto. Así que todo este número no es divisible por 9 tampoco. Fin del ejemplo.